Jesús Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para... Vamos todos Y vamos a cantar Con la música del cielo Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Cargaste tú mi cruz Tu vida diste ahí Gracias Señor